Fueron meses donde nos hunde de guiar Fueron años en que sentí que la perdí Intenté de buscar a mi estrella Quieres encontrarla, hicieron bien para mí ¿Cómo fue que me separé de su amor? Si bien recuerdo que desde pequeño que ya me cuidó Yo no entiendo nuestra separación ¿Cómo fue sin decirle adiós? ¿Cómo fue sin decirle adiós? Si le hizo falta mi amor Mi Madrecita Santa siempre le pedí a Dios en ese tiempo Porque me perdí, no le contestaba sus llamadas Pero ella sabía que iba a regresar al Señor Puedo ver que mi madre aún recuerda a ese niño que todavía existe en mí Y yo le digo que es un niño que es un hombre Pero ella me dice que para ella yo nunca crecí Y jamás me separaré de su amor Ahora entiendo que desde pequeño todo lo hizo por mí Que Dios bendiga su corazón Y que nunca permita decirle adiós Perdóneme, Madrecita Santa Si le hizo falta mi amor Madrecita Santa Madrecita Santa Le dedico mi canción Con todo mi corazón Y que usted perdone Cada vez que le hizo falta Mi amor Perdóneme Madrecita Santa Madrecita Santa Si le hizo falta mi amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!